Hola chicos y chicas, hoy veremos el producto notable de la forma x más a, x más b, donde a y b son números. Entonces, vamos a mirar el primer ejemplo, que sería, n al cuadrado menos 1, n al cuadrado más 20. Entonces, lo primero que se hace, es que el primer término, que tiene que ser igual en ambos lados, irá al cuadrado, n a la 2, al cuadrado. Y después, se hace la suma de los segundos términos, la suma algebráica, o sea, de este y de este, como están sus signos. O sea, que acá podemos poner menos 1, más 20. Y eso multiplicado por el primer término, n al cuadrado. Más, más, el producto de los segundos términos, o sea, menos 1, por 20. Si resolvemos esta situación, n al cuadrado, recordemos que estos dos se multiplican, entonces sería, n a la 4, más, menos 1, más 20, me da 19. N al cuadrado, menos, o que menos, o que menos, por más, me da menos, ¿sí? Estoy multiplicando los signos de acá, de esos dos, es como si yo tuviera un más acá. Entonces, menos por más, menos 1, por 20, 20. Y ahí tendríamos nuestro resultado.